La Escuela Naval es el Instituto de Enseñanza Superior que brinda una formación profesional integral. Instituto que ha sido testigo de muchos hechos durante sus 113 años de vida. Y en el 2020 en particular de la adaptación que fuera necesaria a razón de la situación sanitaria nacional impuesta por la pandemia COVID-19. La Escuela Naval, a través de sus integrantes, da testimonio que no existe amenaza que no pueda convertirse en oportunidad. Oportunidad para adaptar la educación presencial a distancia y registrar similares resultados que en años anteriores sin pandemia. Oportunidad para que el cuerpo docente y personal de apoyo educativo pudiera demostrar lo mejor de sí y lograr eficiencia en la transmisión de conocimientos aún desde la virtualidad. Alumnos del curso de aplicación, cuando ustedes más jóvenes se acercaron a la Escuela Naval lo hicieron con un cúmulo de anhelos e ilusiones empujados por su vocación de servicio vinculada al mar. A lo largo de los años comenzaron a comprender la esencia de la disciplina con el ejemplo y dedicación de sus superiores basado en los principios de subordinación y respeto. En las aulas, visitas profesionales y navegaciones recibieron los conocimientos, instrucciones y prácticas que permiten al alumno adquirir la profesión de marinos, tecnificarse y dominar el medio. Han elegido una profesión cuyo medio es uno de los más difíciles de la naturaleza, el mar, el cual hay que respetar, pero no temer. Se unen al cuerpo de oficiales de la Armada Nacional, capitalizan las experiencias vividas, sobre todo aquellas producto de la práctica profesional, pensando siempre en un futuro mejor. Se abre ante ustedes una carrera promisoria, con muchas oportunidades, y podrán tomar las mejores dependiendo de su compromiso y esfuerzo, lo cual les demandará fortaleza física y moral. La formación integral que han recibido los hace capaces de apoyar a la misión y múltiples tareas de la Armada Nacional. Estarán en condiciones de contribuir con las misiones impuestas por la conducción política nacional, en la defensa de la integridad territorial y la soberanía nacional, en la salvaguarda de la vida humana en el mar, en el ejercicio del rol policial en el mar y protección de los recursos nacionales en los ámbitos marítimos y fluvial, en la custodia de nuestras fronteras, en el apoyo de la comunidad toda vez que sea requerido. Contribuir a la política exterior del Estado durante el viaje de instrucción a bordo del velero Escuela Capitán Miranda y posteriormente en misiones de operaciones de paz de la ONU y en cumplimiento de muchas otras tareas que sean incluidas de acuerdo al grado de especialización y destreza.